No sé cómo fue que te empecé a perder O tal vez lo sabía pero no quería que terminara así Pues yo te amaba más de lo que yo imaginaba Ahora entiendo que no depende de mí Si tu amor ya no estaba más aquí ¿Para qué continuar? ¿Para qué luchar? Si ya a ti no te importaba No sé por qué todo terminó Y ahora que tú ya no estarás más aquí Me duele aceptar que tengo que seguir Mas no sé cómo olvidarte Tenía tiempo en el que yo necesitaba Escribir para poder llegar a decir Lo que fuera de mí Nunca se notaba Pero era necesario que llegara a salir Y es por eso que llegó esta nueva canción La que refleja hoy en día a mi corazón Estas palabras que ahora te voy a decir Quiero que escuches mientras piensas en mí Han pasado los meses y aún pienso en ti No fue fácil aceptar que no estarías aquí Que tenías otros gustos nada iguales a mí Nunca fui adecuado para estar junto a ti Fueron muchos métodos los que yo intenté Nada efectivos para tanto que te pensé Fue demasiado el cariño que te entregué Pero solamente yo me desgaste No sé cómo fue que te empecé a perder O tal vez lo sabía Pero no quería que terminara así Pues yo te amaba más de lo que yo imaginaba Hoy en día yo una promesa rompí Una que quizá nunca debió existir Por mucho tiempo traté de mantener Pero al final pudo más el querer Es triste toda la llamada recordar Ver esas conversaciones en el WhatsApp Aquellas tardes que no te pude saludar Jamás conseguí llegarte a abrazar Solo puedo llegar a escuchar tu voz Por todas las imborrables notas de odio Que en esos días tú y yo nos enviábamos Y en mis recuerdos yo aún guardo Si tan solo un tiempo estuvieses aquí Podría saber lo que por mucho tiempo sentí Que con una carta se te hiciera fácil Negar el sí a quien dio todo por ti Ahora entiendo que no depende de mí Si tu amor ya no estaba más aquí Para qué continuar Para qué luchar si ya a ti no te importaba Ahora busco la manera de olvidar A una persona que por mucho llegue a amar Que llego a cambiar mi forma de ser Y esa manera de como querer Pero a pesar de todo te quiero decir Que agradezco a fondo llegarte a conocer Y en mi mente yo siempre pensaré Que a la chica más linda llegué a querer No sé por qué todo terminó Y ahora que tú ya no estarás más aquí Me duele aceptar que tengo que seguir Más no sé cómo olvidarte